Yo no sé qué sucedió Nunca supe la verdad La razón de tus motivos Cierro el juego del amor Ahora soy el perdedor Debo salir adelante Pero me voy Me marcho porque fue tu decisión Te amaré Pero si es necesario por los dos Que aquí en mi corazón Te voy a olvidar Pues de ahora en adelante Pinto que abres tu lugar Terminar por terminar Pero yo te lo respeto Y lo que me pidas tú Si eso te hace más feliz Para mí es algo sagrado Pero me voy Me marcho porque fue tu decisión Te amaré Pero si es necesario por los dos Que aquí en mi corazón Me voy a olvidar Pues de ahora en adelante Intocable es tu lugar Intocable es tu lugar Pero me voy Pero me voy Me marcho porque fue tu decisión Te amaré Pero si es necesario por los dos Que aquí en mi corazón No te voy No te voy a olvidar Pues de ahora en adelante Intocable es tu lugar Intocable es tu lugar No te voy Puedo